Junto a tu cuerpo, junto al mío así Solo una noche más Que no vas a olvidar En la misma que veo Guay, 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 guay Quiero probar Con la boca, con un beso en la boca Con tu cuerpo y me desplazas Ya no la puedo aguantar Guay, 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 guay Quiero probar Con la cama, con la mañana Vente mami Muero por verte Vuelvo caliente Vuelve loco a mí Vente mami Muero por verte Vuelvo caliente Vuelve loco a mí Yo quiero tenerte junto a mí No viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad En la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mí No viajaremos hasta el fin Devorarnos en la oscuridad No lo pienso en parar Vale como gringo, nadie te lo hará Pídeme a mí pa' ver su vientre Te lo hará Hacerte mirar Entre la oscuridad Por un callejón En el viejo San Juan Pídeme más pa' Te voy a dar Te voy a sozar Como nadie lo hará Vamos a terminar En la orilla del mar Donde haremos el amor Al ritmo tropical Vente en el mar Vente en el mar Vente en el mar Ven por mí Ven por mí Yo quiero tenerte junto a mí No viajaremos hasta el fin Desnudarte en la oscuridad En la intimidad Y yo quiero tenerte junto a mí No viajaremos hasta el fin Devorarnos en la oscuridad No lo pienso en parar Vente en la arena de la valla Te voy a acorralar Te voy a desnudar Te voy a acariciar Tus labios pesan Lo quiero probar Como tu cuerpo al mío se mezclará Vente, mi nena Que nos vamos a embriagar Seguimos las putas fuera del carnaval Esta noche para ti seré especial Dentro de una patatura que nos gritará Solo tú Me llevas mi la verillera No puedo escapar de ir Cada vez que me miras Ayer Me di cuenta De algo que estoy sintiendo Por ti Yo quiero contigo Vente pa' la cama conmigo Porque ya no quiero ser tu amigo Deja ese guille que llegó tu nena te dijo Yo quiero contigo Vente pa' la cama conmigo Porque ya no quiero ser tu amigo Deja ese guille que llegó tu nena atrevido Yo quiero contigo No puedo escapar de mi Llévame contigo mami Que llego tu papi Acércate hacia mi Que llego el grito Que te tires la baroma cuando cambie el ritmo Vamos pa' el party Para el VIP Pónteme pa' el party Que yo quiero contigo Que yo quiero contigo Vente lady Que yo quiero sentir Tu cuerpo Como esta un poco pa' la cama conmigo Yo quiero contigo Quiero contigo Quiero contigo nena Así que échate pa' la cama conmigo Ya que ya no quiero ser tu amigo Deja ese guille que llegó tu nena te dijo No Chao